Febrero es el mes del amor y la amistad y aprovechando la ocasión, el gobierno de la CDMX colocó esta semana en el Zócalo de la ciudad, un pequeño pero colorido jardín, de flores conformado por siete corazones, los cuales fueron elaborados con diferentes tipos de flores como petunias, helechos y bugambilias, además de una galería fotográfica con la temática de la celebración. Y sí, no negamos que estos bellos detalles que adornan la ciudad, y solo estarán disponibles hasta el próximo 17 de febrero se ven muy bonitos y todo. Sin embargo, no sabemos qué pensar respecto a la lana que el gobierno capitalino tuvo que invertir para estos adornos, ya que se gastaron casi dos millones de pesos en ellos, y la austeridad, ¿a pá? Así lo dio a conocer en una conferencia el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, quien detalló que el jardín con corazones representa las diferentes formas de amor que existen en la capital y que para poder armarlo se, adquirieron 11.880 petunias, 720 helechos, y 1.300 bugambilias, dando un total de 13.900 flores, que fueron compradas a productores de Xochimilco, a quienes se les pagaron 1.800.000 pesos, con lo cual están generando una economía local positiva. José Alfonso Suárez también aclaró que el costo total también incluyó la colocación de la exposición en las ciudades Todos los Besos, del fotógrafo argentino Ignacio Lemán, que muestra en algunas imágenes al zócalo capitalino de hace algunos años. El secretario afirmó que las flores se regalarán a las personas que visiten la exposición fotográfica, algunas de las bugambilias serán plantadas en varias partes del centro, y otras se llevarán a la alcaldía Coajimalpa para que sean puestas en un corredor que será instalado ahí. En redes sociales varios usuarios criticaron el costo de este jardín de corazones, pues ocurre en medio de la política de austeridad del gobierno capitalino que ha anunciado recortes de presupuesto en varias dependencias, y muchos consideran que ese dinero bien se pudo invertir en algo que traiga más beneficio a la sociedad.